Yo, en España almacena para que otros compañeros prueben la técnica y cuenten sus sensaciones y les parece igual que la nuestra, ¿sabes? Y los que lo han probado, mujeres, están muy contentos, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Estamos ansiosos de ver todo. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto. No vayamos a pensar que va a ser un bombazo. Tampoco es eso. Es una cosa normalita. Que nos hace ilusión. Pasa que tú eres un hombre modesto. No, es la verdad, es la verdad. ¿Cómo está la litotrice extracorpórea en España que tuvo tanto auge en sus comienzos y hasta hace poco? Recuerdo que había, ¿cómo se llama el hombre que la expandió, la hizo conocer tanto y tenía tantas máquinas? ¿En dónde? ¿En España? En España. Había algo de Ruiz, no creo. Ruiz Marcellán, Javier Ruiz Marcellán. Ruiz Marcellán. Bueno, la litotricia en España está como en todos los sitios, creo yo. Cada vez se hace menos litotricia, se ha quedado restricida, pues, la litiasis de menos de un centímetro y medio, diría yo, renal, en aquellos sitios donde no disponen de neurología. Ok. ¿Sabes? Pero es muy poca, es muy poca indicación realmente. En cálculos subletrales quizás también de un centímetro en el celular, menos de un centímetro, pero ya lo demás yo creo que no se hace litotricia prácticamente. Muy bien. José Antonio, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Puedo empezar ya? Así que, cuando quieras, haz tu introducción y tu presentación. Muy bien, pues, vamos a empezar. Muchas gracias, de nuevo, que me permitan agradecer a los organizadores la amable invitación para participar en este simposio. Y también tengo que darle las gracias al encargado de la comunicación por el tremendo esfuerzo que está haciendo. Es un placer poder estar aquí con ustedes para presentarles esta nueva técnica que llamamos microheteroscopia, una nueva alternativa para el tratamiento de la litiasis letral distal de mujeres. ¿Se escucha bien, verdad, Paul? ¿Se ve bien? Perfecto, se ve bien, se escucha muy bien. Sabemos que la uretroscopia es el tratamiento de elección para la litiasis letral distal cuando no se puede expulsar espontáneamente o con ayuda de tratamiento médico exclusivo. También sabemos que las lesiones subleterales durante la uretroscopia se han relacionado con la necesidad de cateterismo uretral y la colocación del catéter también se ha relacionado con una mayor morbilidad para los pacientes. Estos catéteres, de hecho, se utilizan hasta un 70% de los pacientes tras la uretroscopia, sobre todo de urgencia, que es lo que nosotros hacemos con bastante asiduidad. Y además sabemos que la miniaturización en la tercutánea ha abierto nuevas posibilidades, como hemos visto esta mañana, que es muy bien el doctor Ramón. Para el diagnóstico de la litiasis renal, pero también para la uretral. Nosotros pensamos que con una menor instrumentación del urete se provoca menor lesión y la necesidad de cateterismo es por lo tanto menor también. Y esto conllevará una mayor comodidad para el paciente, por menor morbilidad y seguramente es coste efectivo. Las uretroscopias no están exentas de complicaciones, como hemos visto en algún caso clínico esta mañana, etc. En 2013 se publicó este estudio multicéntrico para caracterizar las lesiones uretrales provocadas por la uretroscopia en la escala PULS, de forma que los grados 0 y 1, es decir, bajos grados, corresponden a las uretroscopias no complicadas. Y a partir del grado 3 hasta 5 corresponderían a las complicadas. La visión endoscópica de estas lesiones, como pueden ver en la pantalla, las PULS 0, es decir, las de bajo grado, corresponden a aquellos casos donde no existe lesión uretral o existe un hematoma, en la fotografía B, o un edema o un molde por el material que hemos utilizado durante la uretroscopia, como por ejemplo las guías subleterales, pero todos insignificantes. La lesión PULS 1 se refiere a estas mismas lesiones cuando ya son significantes. O ya una erosión en la mucosa, mayor hematoma, edema y mayor molde en el cuerpo. Las lesiones PULS a partir de 2 corresponderían a aquellas en las que ya existe una lesión de la pared uretral. Cuando existe afectación submucosa, en estos casos no se apreciará un extravasado de contrastes, hacemos una quilografía extendente, estamos en el grado 2. Cuando ya existe una perforación uretral, aunque no sea completa, estaremos en un grado 3. Aquí en las radiografías podemos observar que existe un extravasado. Nosotros con el objetivo de minimizar el impacto de la instrumentación sobre la lesión uretral y el uso de catéteres posteriores al procedimiento quirúrgico, empleamos esta técnica que, como ya hemos comentado, denominamos micrófono. Y empezamos hace aproximadamente 15 meses en el Hospital del Miralopó, en Elche, juntamente con el doctor Juan Pablo Caballero, el suyo, el mentor de este procedimiento, como digo, en abril del 2014. Para ello, ya les he explicado, ustedes conocen perfectamente el material utilizado para la micropercutánea. Nosotros lo que utilizamos es parte de este kit de micropercutánea. Si puedo utilizar el cursor. Siempre tenemos el ureteroscopio normal preparado, por si acaso lo utilizamos, y una guía ureteral, por si acaso la tenemos que utilizar. Lo que usamos como kit base, sería la vaina de 4,8 frames, la óptica de este kit. Y podemos ver el calibre, si lo comparamos, el calibre de la vaina de 4,8 frames, del kit de microper, lo llamamos microcurse, que reduce hasta en un 40% el tamaño si lo comparamos con el ureteroscopio que lo utilizamos de forma convencional. La óptica mide 0,9 milímetros, no un milímetro, y es una óptica de 10.000 píxeles. Una visualización, una resolución muy buena. Aquí pueden ver perfectamente lo que intentamos expresar, solo por el tamaño del instrumental utilizado, ya se puede uno dar cuenta, o podemos pensar que la fricción durante el procedimiento contra la pared ureteral va a ser menor, con lo que vamos a evitarnos parte de estas lesiones. Este dibujo, que está hecho por el doctor Alejandro García, que trabaja con nosotros en el hospital del Vinalopó, yo creo que expresa perfectamente, a golpe de vista, lo que pretendemos escuchar. Como ven, entre lo que es la vaina y las paredes sublaterales queda un espacio que nos va a servir de desagüe, además, para los fragmentos. Así pues, este es el set que utilizamos para microhooks, la vaina de 4,8 frames, que mide 22 centímetros, lo que es importante, al cual acoplamos un lure lock de tres brazos y a través del cual vamos a meter todo el instrumental. El instrumental, aquí con más detalle, vemos que la óptica de 0,9 milímetros se coloca por el canal central, un canal es para la irrigación y el otro canal, con un tapón tipo lure lock, para evitar las fugas de irrigación para la fibra del láser, que es de 230 metros, la que utilizamos nosotros. Bueno, esta es la preparación del quirófano, como saben, a la torre endoscópica se le añade, o sea, se le fija, se le agarra un brazo metálico, y ese brazo metálico lleva en la parte distal una pieza que va a servir para conectar tanto la cámara, por un lado, como la óptica, el extremo distal de la óptica, por señal de la óptica, perdón, como el cable. Las indicaciones de este procedimiento pensamos que son las litiasis, estamos hablando de litiasis ureteral distal, una litiasis de cualquier tamaño, eso únicamente va a repercutir en el tiempo, pero aquellas que son refractarias a tratamiento analgésico o a tratamiento médico expulsivo, y sobre todo, y por supuesto, cuando hemos descartado que existe una sepsis. Va fenomenal para aquellos ureteres o meatos de pequeño calibre, y especialmente bien en aquellos cálculos impactados en miato ureteral, que muchas veces, pues no nos dejan ni sobrepasar ni llegar a él, nos quedamos en vejir y nos da bastante. Dada la longitud de la vaina, que hemos dicho que es de 22 centímetros, la técnica obviamente tiene unos límites. Los límites en mujeres es la altura de S1 L5, y en hombres, como he dicho que también hemos utilizado, es más bajo, obviamente, por longitud uretral, la presencia de la próstata, y es a nivel de la, llegamos solo a nivel de la espinacía. Es decir, cálculos a estos niveles, sabemos que si se nos van un poquito ya no vamos a llegar con estas vainas, por lo menos actuales. La técnica, pues como cualquier técnica en neurología, pues tiene que ser muy cuidadosa. Si quieres poner el vídeo que pone Careful Access, por favor. ¿Es posible poner el vídeo? Ya lo vamos a colocar, un segundito. Dime si corre porque yo no lo veo, Paul. Sí, sí, ya te aviso, ya te aviso. Se está viendo espectacular, todo muy claro, las láminas muy buenas todas. Ya vamos a colocar el vídeo porque se va a ver mejor desde acá que si tú lo proyectas directamente. ¿Cuál es el vídeo, doctor? Se llama Careful Access, Careful Access. Bueno, pues únicamente es un vídeo muy cortito, de unos 20 segundos. Lo único que pretende demostrar se está viendo ya, cálculo, ¿verdad? Sí, está corriendo, tú. Usted lo está viendo también. No, yo no lo estoy viendo, no. Pero da igual. Le explico, estamos, hemos entrado por el meato ureteral sin flujo alguno. Entonces, se ve que el acceso es muy fácil, incluso en meatos puntiformes hemos conseguido entrar ya no te digo sin ningún problema pero sí que hemos podido entrar hasta llegar al cálculo sin que esté en ureter distal. ¿Acabó el vídeo ya? Sí. Vale. Bueno, nosotros lo que pretendemos aparte de lesionar lo menos posible el ureter es evitar instrumentación extra en lo posible para hacer un procedimiento que sea también coste efectivo. Lo cual no quiere decir que esto sea una regla. Se utiliza si hace falta pero si no es necesario o no. Entonces, intentamos no utilizar la guía intentamos no utilizar mecanismos de antirretropulsión ni testillas y intentamos evitar la colocación de cadetes. Como ya hemos comentado utilizamos un flujo mínimo o ninguno en alguna ocasión para evitar que el cálculo se nos vaya aproximadamente ya que estamos limitados por la distancia de la vaina pero también podemos utilizar un flujo normal sobre todo si el cálculo está impactado porque como hemos visto alrededor de la vaina los fragmentos con el propio flujo son arrastrados hacia la vequilla durante el procedimiento. Por favor, Juan Antonio, coloca dale nuevamente a la opción compartir compartir la pantalla. Compartir la pantalla. para regresar al video para regresar a la presentación perdón ah, perdón ya he dado compartir ¿se ve ahora? pásalo ahora tenemos algo ¿se ve? no nos regresa al powerpoint estoy en el powerpoint exacto estoy en el powerpoint ahí está vale muy bien bueno comentaba se ve muy bien sigamos intentamos evitar instrumentación extra todo lo posible trabajamos con poco flujo para evitar retropulsión tenemos que hacer una pulverización lo más completa posible porque lo que pretendemos es no dejar fragmentos o que estos se expulsen todos de forma espontánea con lo cual esto es un paso muy importante y para ello para la expulsión de estos fragmentos pues nos ayuda la administración intraoperatoria de corticoides o de diuréticos bueno la serie actual que les presento son 8 pacientes nada más hemos hecho más casos alrededor de 20 incluyendo algunos hombres en otros para exploración de animaformaciones anatómicas genosis bret etcétera como luego veremos en estos casos de mujeres con litiasis estos han sido los resultados como ven mujeres de mediana edad con cálculos de diferentes tamaños que van desde 4 por 4 milímetros es decir 6 milímetros cuadrados hasta cálculos de un centímetro más de un centímetro y medio o el paciente de un centro por ejemplo con tres cálculos de tamaño considerable el tamaño perdón el tiempo quirúrgico ha sido de 55 minutos aproximadamente teniendo en cuenta que el primero estuvimos más de dos horas porque era el primer caso que estuvimos ahí ideando in situ porque esto no estaba previsto inicialmente empezar con esta técnica ya con todo pensado y esto es como un auxaio se nos va un poco tiempo quirúrgico si quitamos este paciente tenemos una medida de 40 minutos que no dicen demasiado en una ureteroscocia normal todos los pacientes han quedado sin cálculos justo en el momento de la intervención y como ven en la última parte en la parte más baja de la tabla con lesiones según la escala PULS de muy bajo grado pensamos que los beneficios potenciales de esta técnica dado el acceso simple al ureter es que no no precisamos dilatar ni el meato ni el ureter en sí para poder acceder a él tenemos menos riesgo de lesión ureteral lo cual conlleva menos dolor menos hematuria que a su vez conlleva menos necesidad de catéter de anestesia de tratamiento antibus carílico posterior y por lo tanto menos porcentaje de reingresos el hecho de trabajar con bajo flujo y que la vaina tenga un calibre reducido pues nos hace tener una menor retrocursión menos hiperpresión en la vía urinaria con lo cual pensamos que disminuye el riesgo de bacteriemia no hemos tenido ningún caso con infección postoperatoria y además ya hemos comentado que se produce un lavado de los fragmentos durante el procedimiento en sí es por supuesto un procedimiento ambulatorio con unas pocas horas hasta el principio de la mañana justo después de la hora de comer ya se puede marchar y pensamos que es un procedimiento más postefectivo que la ureteroscopia con 20 latas limitaciones pues por supuesto que las tiene hemos comentado que la pulverización completa es necesaria para evitar problemas de dolor sobre todo operatorio está limitado en el ureter al uso de ureter mistral es decir no se puede utilizar en ureter proximal todavía hoy por hoy en las mujeres y también en ureter medio en los varones por la longitud ureteral y el tamaño de la próstata y en el caso de que existan estenosis o bucles ureterales al igual que en la ureteroscopia normal podemos tener problemas pero en estos casos podemos utilizar una guía que nos endereza el ureter y podemos entrar en paralelos sin problemas ¿qué aplicaciones potenciales existen? seguro que han pensado pues esto iría muy bien en niños se han hecho tres niños sin compartimientos sin absolutamente ninguna complicación pensamos que puede utilizarse en riñones trasplantados siempre que la anastomosis uretero uretero vesical se haya hecho con una técnica que permita que el ureter esté accesible como el ureter comitano por ejemplo se han hecho también tumores de uretero distal para control después de un tratamiento con intención curativa y también se puede utilizar para diagnóstico de la longitud exacta ya que han visto que la vaina está centimetrada de una astenosis uretra por ejemplo o para incluso para tratamiento si se utiliza así pues en conclusión me gustaría decir que la microureteroscopia es una técnica novedosa simple y efectiva para el tratamiento de la ureterosis ureteral distal que es comparable a la ureteroscopia convencional en cuanto a resultados clínicos en cuanto a calidad de visión se han visto las imágenes pues se observa claramente la visión es más que decente disminuye la posibilidad de daño ureteral disminuye la necesidad de cateterismo ureteral y analgesia subsiguiente y por lo tanto pensamos que también tenemos que comprobar que es una técnica más coste efectiva que la ureteroscopia convencional para finalizar no me gustaría acabar sin invitarles a aquellos que todavía les estén en vacaciones y ganas de viajar en septiembre de este año a Alicante en donde soy organizador local de la tercera reunión de la sección de urolitiasis de la asociación europea de urológica están todos ustedes invitados muchas gracias 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 Antonio oye yo creo que se abre un mundo muy interesante en lo que es la ureteroscopia mínimamente invasiva podemos llamarla así creo que cuando comparábamos la litotrisia extracorpórea versus la ureteroscopia para el tratamiento de los cálculos distales decíamos que la gran ventaja de la ureteroscopia era la eficacia de la litotrisia y la ventaja de la litotrisia extracorpórea es que no manipulábamos el ureter con la desventaja de la manipulación que era la posible estenosis el trauma al ureter y la posterior necesidad de cateterismo entonces esto toma lo mejor de dos mundos por lo cual es muy interesante como proposición toma lo mejor de la litotrisia y lo mejor también de la menor agresión lo cual como decía antes abre un mundo de posibilidades a la mínimamente invasiva de endoscopia y sobre todo va a tener su juego fundamental su rol fundamental para la litiasis en todo el resto del ureter cuando los fabricantes vean la potencialidad y elaboren pues el material necesario en longitud para llegar a los diferentes niveles del ureter porque estamos trabajando con la orina del paciente lo cual va a permitir arrastrar más fisiológicamente por decirlo de alguna manera esos fragmentos sin necesidad de la administración desde fuera de un líquido irrigante disminuyendo no solamente la toxicidad eventual que pueden arrastrar estas bacterias sino también las posibilidades de pirógeno o las consecuencias de una de lo que es la migración por fragmentos bajo el efecto de una irrigación entonces creo que realmente te felicito porque me parece una iniciativa muy interesante pues como te puedes imaginar ya que lo has comentado lo primero que piensas es bueno solo sirve para mujeres y en ureter distal bueno en hombres ya te digo que yo personalmente he utilizado en 5 casos en los cuales 4 he conseguido acabar el procedimiento con muy buen resultado en otros he tenido que utilizar el ureteroscopio y también lo de las casas comerciales pues obviamente ya estamos en el tema de hacer vainas más largas un poquito más reforzadas que nos permitan subir con facilidad yo he probado dos prototipos y he llegado hasta una litiasis de ureter en unión periureteral derecha no me atrevía a hacer el procedimiento porque no me sentía seguro pero bueno yo creo que es cuestión de evolución y ya hemos visto en charlas anteriores que el mundo va hacia menores calibres en el caso de la endurología y bueno esto puede ser otra opción con indicaciones de aumento con uretas que se puede expandir perfecto incluso creo que en hombres quizás en las litiasis distales a través de una micro perforación en la vejiga se puede acceder hasta el miato sin necesidad del acceso transuretral que limita un poco siempre siempre hay nuevas a mi esto ni se me había ocurrido pero es más que posible para una cosa que no tiene mucha importancia es únicamente lo curiosa pero yo no sé cuántos de los asistentes o los que están viendo la transmisión han visto el trículo prostático por dentro bueno pues puedes acceder sin absolutamente ningún problema y en caso de que se sucede alguna patología a ese nivel pues también lo puedes explorar hasta ahora pues que yo sepa era bastante complicado si, si maravilloso nuevamente te queremos felicitar agradecer Juan Antonio por tu paciencia con nosotros por brindarnos esta posibilidad de que toda América Latina a través de la CAO pueda aprovechar de estas nuevas innovaciones para nosotros es un motivo de orgullo pues contar con la avanzada de la Endurología Española y te agradecemos de nuevo por aceptar estar dos veces con nosotros y pedirte disculpas por todo el fastidio de toda esta semana con las llamadas y y las seguramente las pruebas que tuviste que hacer y ahora el desvelo porque no sé qué hora es en este momento allá nada hora de cenar a las 9 y 20 bueno era propicio para un buen vino el placer el placer ha sido mío y la paciencia vuestra yo también os agradezco enormemente la oportunidad que me habéis brindado para poder compartir esta técnica que hemos no yo sino mis compañeros lo mismo del hospital del Vinalopo pues estamos intentando desarrollar muchas gracias bueno con un aplauso que se oiga en los rincones de América para ti muchas gracias 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 gracias